La Maestría de Dios Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la Maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que sólo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán En vano el día les prodiga sus libros infinitos arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría De hambre y de sed narra una historia griega Muere un rey entre fuentes y jardines Yo fatigo sin rumbo los confines de esa alta y honda biblioteca ciega Enciclopedias atlas el oriente y el occidente siglos dinastías dinastías símbolos cosmos y cosmogonías brindan los muros pero inútilmente lento en mi sombra la penumbra hueca me exploro con el báculo indeciso yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas Otro ya descubrió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra Al errar por las lentas galerías suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro el muerto que habrá dado los mismos pasos en los mismos días ¿Cuál de los dos se escribe este poema? de un yo plural y de una sola sombra ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? ¿Curusac o Borges? Miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido lunes como si nombra y al año Gracias por ver el video.